Gran lio! Ustedes decían en la casa de la Mizarro que era un gran amontonamiento, ahí también vi un gran amontonamiento, pero muy lindo, muy divertido. Que fiestón, que fiestón. La verdad es que la gente la pasó bárbaro, me encantó, yo la pasé bien, y aparte estaba toda la gente que yo quiero. Esta persona habla así mal, efectivamente. Pero que fue con nivel de cumpleaños. Nadie lo conoce. Ay por favor. Y yo no me junto con las malas personas. Yo no soy mala persona, aunque me hubiera invitado no hubiera ido. Vamos con la opinión, usted lo que vio, como lo vio el vestuario de la gente, los disfraces. Los disfraces bien, pero muy triste la verdad, que poco nivel. Pero porque es triste? No, porque tan bizarro, tan... Estamos en la casa de la Mizarro. No le da, no le da. El estar vestido de que, como interpretó el disfrace. De diosa griega de su desarrollo, porque no era una cosa tan rara. No importa. No importa. La verdad sinceramente para mi es un uno. A las cosas yo las tomo como de quien viene, y de esta persona. Y yo no te hablo de envidioso. Este cachivache, este amarracho, que más puedo esperar, nada. Entonces me entran por acá o me salen por acá. La paso bien Tomasito, con todos los indicados. Yo la pasé barro, fui feliz. Este Gemi 23 años. De carrera. Así que contento con toda la gente. ¿Está cuestionando la edad de Tomasito? Vos tenés más de 23 años. ¿Cuántos años tengo? Ya está hecho mierda entonces. Bueno, ¿cuántos años tengo? Decime, 27. No, no. Cumplió 23. Yo siempre digo que tengo 43, viste, para que estas basuras que dicen que yo tengo más, entonces digo 43 para que me den de menos. Bueno, vos os explicaron entonces una cosa, ¿cuánta gente estuvo en ese cumpleaños? Había mucha gente ahí. Sí, calculé como 100 personas. Y todos colados seguramente. Además vi el móvil de Fantino, también estuvo. Sí, sí, tenemos muy buena onda con Fantino, así que nos mandó el móvil y salió para todo el país la fiesta. ¿Usted lo vio en Uruguay? Sí, lo vi, sí, lamentablemente. ¿Cuando lo veía que sentía? Lo vi en Zapping, creo. ¿No le daba más ganas de estar ahí? No, cambié el canal enseguida. Dije, por favor, qué horror esto. Pero que nos vea esta persona no me interesa. Gracias a toda la gente de Uruguay. Si estás pagando a Uruguay para pasar tu cumpleaños. Que la verdad que es penoso que una persona así cruce el charco para representar a tu país. Chicos, bueno, vamos a hacer. Estoy dignificando al artista uruguayo. Vamos a explicar esto. Por Dios. La vez pasada vos recibiste una información en tu celular que el señor pertenecía a los másteres de los taxis en Uruguay. Sí, yo lo busqué. ¿Esto fue fehaciente? ¿Es fehaciente esta información? Sí, obvio. ¿Pero por qué? ¿Quién te lo dijo? Yo tengo un periodista que es muy amigo mío allá en Uruguay que trabaja en un programa. ¿A ver, tal nombre? No, no voy a, no voy a. Ah, viste. Un segundito. Dejémoslo solo. Un segundito, ¿no? Que trabaja en un programa que va a tipo 2 y media de la tarde. Es como un espectáculo, como intrusos de acá sería. Y me pasó esa información de que el señor se dedicaba a eso. Pero hace bastante, no es que de ahora. Lo que es jefe de una magia de taxis. Muy bueno. En realidad tiene algo que ver con esa, con esa estrada. Está vinculado. Claro, obviamente. Yo no sé si era de ser alegro, no sé cómo sería. ¿Usted? ¿Esto lo niega? Lo niega totalmente. Me da risa porque no tengo nada que ver con los taxis. No tengo nada que ver. Y nada, no estoy ni en la magia de nada. De todos modos, si el señor se... Te voy a pasar por Chimete el rumor. Si fuera traficante, no va a reconocer que es traficante. No, pero él dijo otro día. ¿Usted dijo una cosa? Un ejemplo. Si me acusara que manejaba Taxi Boy todavía. Pero Taxi Boy es diferente. ¿Pero por qué? No podés comparar un taxi con un Taxi Boy. ¿Usted es penado por la ley? No, en Uruguay no. En Uruguay está permitido. En Uruguay viva la pena de muerte, ¿no? Porque en Uruguay son Estados Unidos, Uruguay. No, pero hay leyes son diferentes. ¿Usted manejaba Taxi Boy entonces en Uruguay? Manejé Taxi Boy y por eso me enriquecí. No es enriquecimiento ilícito, es ilícito. ¿Sabías que esto es un testimonio? Es una prueba eficiente. ¿Y qué quiere de malo manejar chicos que quieren hacer plata con su cuerpo? ¿Por qué? ¿Sabés qué? Es la trata de personas. No, es la trata de personas en la Argentina. Yo no obligo a ningún chico. La trata cuando vos obligaste a tenerse encerrado a una persona y a la hacer trabajar. Ellos trabajan porque ellos quieren. Yo los represento. Bueno, pero la persona está penada a cabo en la China querido. Pero yo estoy en Uruguay. Bueno, esto por favor. Yo voy a tomar mi laburo en Uruguay. Yo te juro que me voy a poner. Yo hago la tarea de averiguar si realmente. Averiguar. Si no, la persona va a quedar como más mentirosa de lo que es. ¿No será? No voy a ir preso por esto. ¿No será que en el celular hacía que manejaba Taxi Boy? No, no, no. Hacía Taxi Boy. A lo mejor la información vino cambiada. Si ya se reconoce que está manejado Taxi Boy. Hay un error de sintaxis. ¿Es Taxi Boy? Sí, pero Taxi. Mafia. La mafia de los Taxi Boy puede ser. No es mafia. Yo manejé chicos. ¿Y cómo es la mafia de los Taxi Boy? No sé. No sé qué sé yo. Nada. Vamos a una pregunta. Vamos a una pregunta a Tomasito. A ver. Si el señor, él dice que es muy famoso. Si pusiera o se pudiese en una esquina en este momento. ¿Cuánta gente pasaría y le pediría fotos a un autógrafo? De 10 personas por ejemplo. Ah, pensé cuánta gente se lo levantaría. No, no, no. Y mucha gente lo levantaría. A ver, a ver qué opina el señor. Nadie, porque nadie sabe quién es. ¿No lo conoce la señora? ¿Y ven a alguien disfrazado? Probablemente que llama la atención. No. Hay gente que me reconoce. Si vos sos el polino, sos el polino uruguayo. La gente hasta me ha pedido autógrafo en este país. Un autógrafo. Un autógrafo. No, no me interesa imitar a nadie. ¿Y si él se presenta como el polino uruguayo? No, a mí me presentan como el polino uruguayo. Hay que dar cuenta de las contradicciones que tiene esta persona. No, a mí me presentan y yo, digo, uso también eso. Pero no es que yo quise imitar a alguien. Y no, yo tengo que agradecerle a Marcelo, que gracias al parecido con él. Pero Marcelo, vos decís que Marcelo estuvo ok. Marcelo nunca estuvo ok. Es la mejor onda conmigo y he hablado con él. Marcelo es muy buena persona. No, mi amor, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. Estuve con él en el camarín en verano, en el teatro, me saqué fotos con él, la mejor onda conmigo. ¿Pero qué tiene que ver? Es más, él me dijo que quería. No, mi amor, mi amor. Él me dijo que quería ir a Uruguay conmigo. Si vos pensás que Marcelo ponía este video ok, bueno, está bien, te hagamos creer eso. Te hagamos creer eso, pero no fue así. El señor en Uruguay, usted se siente en Uruguay a mirar la televisión, es conocido en Uruguay, Tomasito Azur. Tomasito es conocido. Hay todos los fans que tengo, son todos mis fans. Tiene muchos fans. Eso no está, digamos, en cuestionamiento. Para nada, yo no voy a cuestionar que él es conocido en ambas margen del plata. Él es conocido. ¿Usted lo conoce más como cantante allá o como el polino uruguayo que vino a Argentina a aparecer? ¿A quién? ¿A usted? ¿Lo conoce más como cantante en Uruguay? No, como polista de espectáculos y canta. Por ejemplo, si yo tengo una canción en este momento, una canción. A ver, traeme algo. Usted evalúemelo. A ver, ponlo en montaje. Yo era fino y me estoy volviendo grasa, ya no sé lo que me pasa. Yo era fino y me estoy volviendo grasa, que es lo que me pasa a mí. Bueno, ¿qué puntaje le pondría si usted fuese jurado al señor Marcel Darcy? Y si yo pudiera, agarraría. Lo tiro ahí, le ato una soga y lo tiro al agua. Y le pongo una piedra de 200 kilos para que me pueda salir. Ojalá tuvieras mi voz y los temas que yo tenga, mi amor. Ojalá. Yo no soy tan caro de duda para decir que canto cuando no canto, querido. Voy atrás, aparte ni siquiera cantar la chechona, que ni siquiera cantar. No sé qué hacer. Pero la chechona es para divertirse. Y mi tema es para divertirme también. Porque vos te decís que sos cantante en serio. Soy cantante en serio, estás tan enfermo. Es una falta de respeto, enfermo estás vos. No, no estás enfermo de la cabeza. Pero él puede ser fino como cantante, parecido a Polino. Polino no es como cantante, no es nada, es un trepador vivido. ¿Trepador? Es lo único que es. Yo no vengo a ganar un encuentro, yo lo muestro porque lo estoy ganando. De a poquito. Un marracho de cuarta que vive enorme. Yo no me estoy arrodillando, no me estoy acostando con nadie en este país por allá donde estoy llegando, todavía es poquito. ¿Pero quién se arrodilla? Hay mucha gente que se arrodilla. ¿Hay alguna que se arrodilló? Y yo creo que Tomasito de alguna forma llegó. Sí, hay mucha gente que se arrodilló. Mira si llega esta rodilla de atrás. ¿Vos cómo llegaste Tomasito? ¿Cómo llegué? Al medio. Al medio. Yo me hice un ADN en el programa de Chiche's Headroom. Como una parecida. Me acosté con Chiche's Headroom y me muero. No, no lo dudo de vos. Ah bueno, no sé si vos decís. No, déme fuerte. Es que está diciendo cualquier pavada el señor. Ya que él inventa tanto, yo también puedo pensar que tú viste con Chiche, qué sé yo. No sé, está dura. Si es un ADN en el programa de Chiche. Es un irrespetuoso que no tiene nombre, no tiene nombre, no tiene... Me causa tanta gracia. No tiene autoridad para decir las cosas que está diciendo. Y vos de mí, gente tan básica. Pero vos no sos nadie, querido. ¿Y vos quién sos? Pero vos no sos nadie entero. Ah, pero vos no sos nadie entero. En tu país, ni mucho menos en mi país. Informate. Es tanta la envidia que me tenés. Yo tengo que decirlo. ¿Vos sabés exactamente quién soy? Es tanta la envidia. Ojalá. Tenés la fama que tengo yo en Uruguay. En Uruguay soy muy famoso. ¿Quién es más famoso en Uruguay que en Argentina o en Argentina? Acá me están conociendo de a poquito. ¿Dónde más? ¿Dónde es un poquito más? En ningún lado. No, por favor. Estoy viendo programas de televisión en Uruguay. ¿En serio? ¿Qué programas estás en Uruguay? ¿Freestyle? ¿Qué turista? ¿No sabés? No sabés. No sabés hablar. No sabés hablar. No sabés hablar. Hace 6 años que hago televisión. Tiene una papa, ese colágeno le está por romper en cualquier momento. Eso es muy natural seguramente. Es como que le picó una abeja. No sé qué le pasó ahí en la boca. Bueno, bueno chicos. No, déjalo. Ojalá tuvieras la cara que yo tengo. Vamos a dejarla. Vamos a contratar esta cosa que tiene un archivo este. Ay, pero por favor. ¿Cómo se vendería a los medios? No se lava el pelo. ¿Para qué le gusta? ¿Cómo se vendería a los productores que nos contraten para qué? Para un labor de teatro, para cantantes. Le gustaría cantar. Bueno, yo soy un polista de espectáculos. Opinólogo. Chimentero. Mediático. Y aparte canto temas muy divertidos. Para animar fiestas, cumpleaños, todo. Qué sé yo. Para animarse. Tengo muchos talentos. Muchos talentos. Por suerte me puedo jactar de tener muchos talentos. ¿Dónde le gustaría estar? El único talento que tiene es tomar la chechona. El único talento que tiene. Es como, ¿te acuerdas? Tomar hasta mal todavía. Me hace acordar la suma de los otros cuando decía que tenía talento que sabía cantar. Pero yo tengo talento de verdad. Es lo mismo pero versión hombre es lo mismo. Tengo un currículum intachable. No sé si tu currículum está tan intachable como el mío. Querido, no sos normaleando para venir a hablar de currículum. No sabés mi amor ya sos normaleando. Mi china sorrisa. Te hablo de una persona uruguaya. Muy buena persona y muy buena actriz. Vamos con un mal de... ¿Quién es para cocinar la sorrisa de Dinardo Alejandro? Yo no me estoy jactando. Dime que sos un cara dura para venir a hablar de currículum. Chico, vamos a programar tu frío. Estas muy lejos también de ellos te digo. Vamos a relajarnos un poco. Vamos a esperar un poquito más. ¿Ves que yo vengo de acá y me estreso al Santo Agotón? ¿Para qué carajos vine a este país? Yo quiero que ahora vean este capítulo con atención. Porque entraron nuevos personajes en la casa de la misa. No. Entró la mambrú. La famosa mambrú. Ay mi amiga. El tributo a Papo. Que lo hace muy bien. Mi amiga. Entró una gordita que va a ser la nueva stripper también. Va a ser una nueva stripper. Así que vamos a verlo. ¿Qué pasó con la otra? La otra es mejor ni hablar. Se puede ir. Bueno vamos a ver este segundo trailer. ¿Les parece? Perfecto. Opinamos la casa y después opinamos.